Yo aquí cargo mi tablet, nunca uso ya un papel y un bolígrafo, ¿por qué? Porque cada papel que usamos, quemamos árboles, destruimos el medio ambiente y encima tenemos que andar con un armatrote de documentos. En la Cámara de Diputados son cientos de miles de documentos escritos. Por lo tanto, hace tiempo atrás, seis meses atrás decidimos que íbamos a dotarle tablets a los diputados para que tengan toda su documentación al alcance de la mano, porque esa es la tecnología. Lamentablemente las empresas de telecomunicación tardaron en hacer una propuesta aceptable y por lo tanto recién se van a entregar, que no son tablets compradas por si acaso por la Cámara de Diputados, es como el teléfono que usted va a la empresa, te dan el teléfono y después de cierto tiempo es tuyo el teléfono. Lo que estamos comprando nosotros es el servicio de internet, no son las tablets. Las tablets nos está dando la empresa de telecomunicaciones y yo realmente lamento que se hubiera demorado tanto. Pero no vamos a dejar de hacerlo por algunos agoreros que quieren ganar el protagonismo solamente oponiéndose. Estoy convencido de que necesitamos dar saltos tecnológicos, evitar quemar tantos papeles y encima que nuestros diputados nunca tengan al alcance de su mano toda la documentación que necesiten. ¿El presupuesto cuánto es el presupuesto de las tablets? Es el presupuesto del internet de la Cámara de Diputados, es el presupuesto del internet de la Cámara de Diputados. Ustedes saben cómo funciona esto, la empresa te da un teléfono, usas un tiempo ese teléfono y se convierte en tuyo y si quieres hace un nuevo plan y te da un nuevo teléfono. ¿Es decir, no se está gastando dinero en eso? Se gasta en el internet solamente. ¿Qué le preguntaba? En el caso Añez, el presidente, 30 años, han solicitado a la Fiscalía por el caso 21, ¿en qué tasa acaba? Bueno, compañero, yo soy totalmente respetuoso de la división de los poderes. Será el órgano, por supuesto, jurisdiccional quien defina esos temas. Sin embargo, quiero decirle que a diferencia de otros gobiernos, el gobierno del presidente Luis Arce Catacora, durante su gestión por lo menos, todos aquellos que causaron luto, sangre, heridos, muertos, perseguidos, la mayoría de las cabezas están guardadas. Me refiero a Camacho, me refiero a Pumari, me refiero a Yerine Áñez. Y ellos causaron dolor y violaron la constitución política del Estado. Asesinaron gente, más de 800 heridos y miles de perseguidos, entre los cuales se encontraba este sujeto. Por lo tanto, dejemos que sea el órgano jurisdiccional quien defina cuál es la pena que merecen por los atroces delitos que cometieron. Presidente, ¿hay un bloque en el Senado, después de que estos audios han salido, con respecto a lo que Evo estaría pidiendo a Andrónico Rodríguez? Yo no quiero referirme respetuoso, por lo que soy respetuoso, a lo que pasa en otra Cámara de Diputados. Presidente, si me permite, Camacho ha solicitado salir de la cárcel mañana para asistir al Consejo de Autonomía. Ahora, cuestionan que él ni siquiera cuando estuvo libre asistió. ¿Qué es lo que estará buscando Camacho para asistir? ¿Quién debería representar a Santa Cruz? Busca protagonismo político solamente este señor, porque es cierto, a los Consejos de Autonomía nunca asistió, inclusive cuando teníamos que tratar temas tan delicados como fue, por ejemplo, la ley del censo. Nunca asistió y ahora que está detenido, resulta que se muere por presentarse. A mí me parece que es un gesto político solamente, sin embargo...